Si tu piensas que me has roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbre a regarla Marely, y ya te me estabas pasando de verde Ya, 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 ni me pagan Yo apenas te iba a decir, pero que sea desértica Chicos, y con este ambiente vamos al toquín, Fer Porque aquí solamente tenemos las rolas que están sonando ahorita en la radio Si, vámonos al toquín y regresamos, que esto es Guachaguacheando Y continuamos con más aquí en Guachaguacheando Recuerden las redes sociales, en el Twitter nos pueden encontrar como El Facebook está como GuachaguacheandoTV Y que más me falta, el Twitter de Guachaguacheando Es GuachaguacheaTV Así que chicos, no hay ninguna excusa para estar en contacto con nosotros Y también síganme a través del Facebook a mí Búsquenme como Fernando Casarubias Y allí yo me pongo a guachaguachar A veces no me contestan los desgraciados Pero les mando saludos a todos Y ahora sí, Marely, te repito la pregunta Ay, mamacita, ya la perdí Y luego dice que yo vengo cruda ¿Cierto o falso? Que cuando uno está enfermo Las flores te hacen aliviar más rápido ¿Esto es cierto o es falso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Público querido? ¿Qué es cierto o falso? Que fuera, dicen por ahí que fuera Que te vayan fuera Ok, pues la respuesta es cierta chicos ¿Saben por qué? ¿Por qué? Bueno, porque un estudio Bueno, del Departamento de Horticultura y Silvicultura De la Universidad de Kansas Demuestra que el contacto con las plantas Acelera la recuperación de los pacientes hospitalizados Marely, fíjate que todos los que tienen flores Dentro de su habitación Dentro de su cama ahí Hacen a que tomen menos analgésicos Que tengan la presión arterial más baja Y que estén menos Como que sufran menos de cansancio A diferencia de los pacientes Que no reciben flores O que no tienen flores a su alrededor Entonces, igual esto te ayuda a mejorar tu estado anímico Y eso hace que te sientas mucho mejor Yo pienso que puede ser eso El que recibas una visita y te lleve flores Hace a que te alegres A diferencia de una persona que no reciba visitas Y que esté hospitalizado Obviamente es algo feo estar ahí internado Entonces, sí hace que te mejores Ándale, entonces voy a Voy a comprar flores Y llenar toda la habitación de flores Para que ya no esté tomando pastillas Pero si no hay quien me las imagina Te voy a estar esperando Y por mientras voy a estar enfermando Mejor uno mismo Que se autorregalen las flores O mándamelas tú pues a mi casa Pero flores naturales Fer, estas no Y aparte es del estudio Mira, escenografía El productor después va a ir a mi casa A reclamarme que yo me la robé Ojo El productor va a ir a su casa A reclamarle ¿Piensan que va a ir a su casa A reclamarle? Ahí hay algo Por eso tengo menos participación Que no te visite a ti No quiere decir que no me quiera Ya ni sé lo que dije Bueno, ¿y qué te parece Si vamos mejor al tráiler de la semana Que en esta ocasión es Los Vengadores Fer Para que disfruten de ir al cine Este fin de semana Claro, después de guachaguacheando Chicos, ¿eh? Así que vámonos al tráiler de la semana Y te regresamos con más aquí Pues no voy a quejar con el productor ya Definitivo Gracias chicos por seguir aquí Después de este video Que nos puso aquí A alegrones Alegres chicos ¿Con qué venimos? Era como que se pone ya Después cuando Es que siempre así pasa Vamos a música Y Marily Ay, ahorita me voy a echar un drink Y ya llega acá bien Es que hay que echarnos una copita Antes de Porque así no No, no, no le enseñes eso a la gente Hay muchos Una copita de agua Para hidratarse con este Ya lo ando aquí volviendo Una copita de agua Para hidratarse con este calor Fer aquí rico En el puerto de Acapulco Que día y día se siente Oigan Sí Ajá, sí Regresando del corte comercial Les tenemos una gran sorpresa Porque déjenme avisarles O recordarles Que ya vamos a cumplir Un añito Guacha guacheando Y gracias a ustedes Así que al ratito Les diremos Como que más detalles ¿No? Pues sí Espero que esta sorpresa Ya llegue Porque nada más La producción nos está Desde que iniciamos el programa La sorpresa La sorpresa Ni nos han dicho ¿Qué es? Pero esperemos Que regresando del corte Ya nos digan así Que chicos No se muevan de su lugar Porque ahorita regresamos Con más aquí Guacha guacheando Vayan al baño Vayan al baño mientras Vamos al baño Nosotros vamos a hidratarnos Con un refresquito Ya me dejo sola Aquí hablando Voy por un refresco Y regresamos Ya estamos aquí Guacha guacheando más chicos Este Contáctenos rápidamente A las redes sociales Nos pueden seguir En el Twitter Arroba Mareli Ushua Y arroba Fer Casa Rubias Para estar Toda la semana En contacto Con ustedes Pero yo ya quiero Saber la sorpresa Que tanto Nos estaba diciendo El productor Así que Ya me la sé Ya te la sabes A ver que te diga Y dices que yo soy La consentida A mí no me han dicho nada La sorpresa La sorpresa es Chicuelos Que la próxima semana Vamos a estar Completamente en vivo A través de Siga TV ¿Qué? Wow Es que yo pensé Que ibas a decir Completamente desnudo O en traje de baño Pensé que eran unas vacaciones Ya Si me apagan Mira pues sí Pero bueno La próxima semana Estamos completamente en vivo Para todos ustedes Porque estamos celebrando A Mareli Nuestro Primer aniversario Así que estamos felices Y para que ustedes Estén interactuando en vivo Mandándonos mensajitos de texto Hablándonos por teléfono Al estudio Estaremos de 5 a 6 Completamente en vivo Celebrando nuestro primer Aniversario Así que chicos Dejen de hacer ese día Todas las cosas Que estén haciendo Además de estar sentaditos Nomás Antes de Antes de ser Las 5 de la tarde Ya tienen que tener Todo listo Botanita Refresquito Todo Para que nos vean Guachahuachar Completamente en vivo Porque ustedes Nos los han pedido Regresamos en vivo Va a estar padre ¿Saben por qué? Porque vamos a tener También muchos regalitos Para todos ustedes Tenemos sorpresas preparadas Emocionantes Tenemos invitados especiales Por allí ya me dijeron Que bueno No vamos a decir nada Porque bueno Tenemos invitados especiales Así que no se lo pueden perder Vamos a tener Lo que ustedes ya saben El guachahuachisme Este El té Sin comentarios Y muchas otras cosas Que de verdad Mareli Me Mira Me canso Ganso Me quito uno Si no está divertido He dicho No Ay Dios mío Nada más Tira las cosas De la producción Se las vamos a cobrar Ya nos anda Destruyendo la escenografía Por eso El productor Me dice que ya Nada más Está esperando el añito Y bye bye Ya No por favor Por favor Y debes de portar bien Dicen que Héctor Se quiere quedar con el programa No por favor Héctor Mira que Héctor Está invadiendo todo Así que cuidadito Que ya me están diciendo Que Héctor Y anda por aquí Usmeando con el productor Si Se le da eso Andar ahí con el productor A ver que otro programita Que no sé qué No es cierto Saludos Héctor Un besote Gracias chicos Por habernos acompañado Hoy Recuerden que la próxima semana Estamos completamente En vivo Para ustedes Y no se les olviden Guachabachar Todas las semanitas Estaremos ahí al pendiente De ustedes Y ya nos despedimos Mareli Urzúa Fer Casarubias Fue un placer Haber estado Y entrado En sus casas Esto fue Guachaguachando Bye bye Mucha semana En vivo Llegó el momento De decir adiós Pero nos escribimos En nuestras redes sociales Conecta tu cuerpo Al mundo real Esto fue Guachaguachando Guachaguachando